Este es un Charctus Acuerectus Erectus Acuantidectus Acuantidectus Ay cari Pues este Listo Hola hola pues que queden clientes Seguidores ya se es la segunda parte de Acuario de Alpha Parro Kit Y tiene unos peces señores Cuéntanos Yo no los habia visto en serio de donde saca tantos peces Pues de varios paises algunos son de Tailandia Otros son de Vietnam Algunos de Malasia Mucho viene de África Ahorita en esta semana recibí Tailandia Y la semana pasada recibí África Entonces ahorita si tengo mucho depredador Acércate acércate Que nos puedes decir de este pececito que me quedé Este es un test del fin Es de África Este ejemplar llega a medir aproximadamente un metro Un metro veinte En estado salvaje En captura puede llegar a medir entre unos setenta a ochenta centímetros Es un pez depredador Debe estar con otros peces grandes ¿Ese que come? Mira este come peces pequeños Y este... Ahorita estoy tratando de estarlo alimentando con peles, papilla... A superven Y aquí es un pez pulmonado Pulmonado Lo que hago señores eh Miren aquí está Este pequeño pulmonado Muy simpático Sí, la verdad sí ¿Qué come este pez pulmonado? Es depredador que es depredador 100% Este no me está aceptando otra cosa que no sea pez vivo Le está moldando Le está moldando un pequeño cabal Y estos son sus brazos, sus patitas De hecho, la característica de este pez es que puede salir del agua Exactamente Puede salir del agua Por eso este pulmonado puede respirar aire atmosférico La única... Este... Necesidad que tiene para poder sobrevivir fuera del agua Es mantenerse húmedo Como el lodo o algo El lodo... De hecho, estos... En África Hay videos en donde los sacan de la tierra Hacen como una tipo de capa Que parece un huevo Donde almacenan precisamente la humedad Y ahí pueden quedarse meses Así En la humedad ¿Cuánto está este pecito? El pulmonado ¿En cuánto tenemos el pulmonado? 1500 Miren... Miren... Miren seguidores que quieren tener un pez exótico Pueden avistar a buenas... Miren estos parecen lobios De marinos ¿Pero qué son? Estas son pez cabeza de serpiente Es... Chana Orlatipini Igual de predadores ¿Y se puede decir que son agresivos o pacificos? No, agresivos totalmente Son peces agresivos Y el que está allá, ladrito Es... Es otra cabeza de serpiente Pero este se llama Fire and Ice Se le dice... O se le tiene ese nombre Porque si te das cuenta En los ojos Tienen una pigmentación roja Y abajito Tienen la pigmentación azul Por eso es el Fire and Ice Vengan a visitar el acuario del buen aquaparro Y creenme que yo me quedé sorprendido aquí de todos los peces que tiene aquí arriba Y... Y... Este pececito ¿Cómo se llama? ¿Cómo se denomina? Este... Es un Chactus Acueptus Erectus Acuatinectus 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 Este... Para la tercera parte Y... Y... De hecho me... Me dieron ganas de agarrarla De tocarla Pero este... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿El pez? Ah... No me sé decir que el pez Pues... Ya, ya, por favor Nos vemos Si les gustó el tipo de contenido Suscríbanse, denle like Y compartan Y Farrot Hasta la próxima ¡Despídete Farrot! Nos vemos en la tercera parte ¡Despídete! Besos Abrazos Y no balas ¡Nos vemos! Hola, ¿qué tal cliente y seguidores? Les recordamos que ya tengo el catálogo virtual con la lista de precios Recuerden estar suscritos Mandarme su screenshot Y les envío el catálogo virtual Y... La lista de precios Vale, vale Ahorita les dejo el teléfono en la descripción ¡Saludos! Y... Recuerden que están participando para este 28 de agosto Con la chuletona de 200 litros Totalmente equipada Participa y gana ¡Saludos!